Música ¿Qué te ha pedido disculpas y de rodillas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para mí no alegra me disto soltizo? ¿A mí qué me importa? ¡No, no! ¡Ya, nada! ¿A mí qué me importa? ¿Por eso? Y me importa Entonces, porque eres española ¿Eres española me quieres venir a humillar a mí? No, o sea, equivocada Yo no soy mayor, tú tienes respeto ¡Bueno, bueno! Ya, basta A tu santo país Cariño, a tu santo país No te atreviera, Rosera, mira que hay una niña ¿Ah? ¿No miras? Yo no te insulto, ¿eh? Que yo te bendiga, yo no te insulto Que yo te bendiga a ti A mí me tienen envejeada, Gerardo La lleva Clara si va a ganar vos Antes se va a ella, antes te vas tú Yo no me voy ni a mi país Porque soy española ¿Y? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver que tú seas española? ¿Cada otra es la dueña del país acaso? ¿Hay extranjeros que hacen más que los propios españoles? ¿Qué? Tú lo que eres una racista es lo que eres Eso es lo que eres, una racista Si llevas Clara que va a ganar ese partido Yo soy el doble más loca que tú CJ, respeta que hay una niña Con mi sobrina no te metas No me metí con tu sobrina Ya basta No me olvides, señora No, respeta a la señorita, ¿oíste? ¿Señorita? ¿Eso? Sí, sí, respeta ¿Qué te pasa? ¿Cómo hay que apoyar? Pero Pili, por favor Algo que... Me estás insultando ¿No? ¿Puedes apoyar? Estoy en España Me importa Estaña una, España, Libre Arriba Franco, Arriba a España Llamala a la Policía si quieres Arriba a España, Libra Franco ¿Qué crees? ¿Que no tengo papeles o qué? Pili ¿Po favor? ¿No lo crees? ¿No crees que tengo papeles? y efe llamar a la policía si quieres llamar aquí me quedo creo que ya está si no voy a espaldar ¿quieres quedando contigo? no, yo he vencido esto es una maleducada no, 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 mira ¿y qué vale de que no sea española? yo soy española ¿y acaso menos que tú por no ser española? yo soy española y a mí que como si tú eres ucraniana a mí me da igual así te vayas de España y te pidas limosna y te vayas con un avión y te den de paracaídas una bolsa de mercadona porque aquí vive España y vive Franco y vive España y tú te vas a ir piso de limosna mira, tú eres española tú eres española y antes te vas tú que yo yo no me voy de mi puto país ¿vale? arriba es Franco y arriba es España y tú vas a seguir boxlando sí, box ya está no, ya está no esa señora te ha insultado ella no te insulta y esta noche se le pasa a ser tapadores el tapadores y te pido una puta policía respetala niña que está aquí no me quiere respetala niña mira mi sobrina respetala no me, no me hagas a lobo no está no con la alcencia llámala llámala sí, llámala 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 no, la que insultora es tú no, la que insultora es tú está la niña y está todo está en que te siga llámala extranjeros todos por qué esto con tu maldita así pedirás limosna y de irás del país así pedirás del país pidiendo limosna pidiendo limosna pidiendo la más ¿A qué le importa? ¡Menschilla! ¿Qué me importa? ¿Cómo le importa? ¡Cero noventa y dos! Mirada! Mirada cómo la tenés Mirada cómo la tenés Voy a grabar Mirada cómo la tenés Mirada, mirada cómo la tenés ¡Gracias por favor! Gracias por ver el video.